y de esta manera estamos abriendo el tercer y último bloque pero todavía hay mucho para compartir con vos porque hoy realmente estuvimos en muchos lugares y por supuesto todo lo que pasa en la ciudad pasa por acá y vamos con una recomendación tiene que ver con arte en la cocina si yo digo arte en la cocina hablo de FU que en breve los vamos a poder ver aquí en la ciudad de Rosario porque van a estar presentes en Mundo Vivienda seguramente vamos a estar registrando algunas imágenes en esta feria de la construcción y del diseño que es la más importante del país FU estará presente en Mundo Vivienda y ahora está presente en Tocero Vanguardia en el diseño, innovación en los materiales, atributos de excelencia para un producto confiable en la intimidad de mi hogar y en la exigencia de mi restaurante elijo el amoblamiento ideal Amoblamientos FU, arte en la cocina Este es el momento en el que empezamos a contarte algunos de los hechos destacados de esta semana y uno de estos hechos tiene que ver con la entrega de los premios Carlos Gardel vamos a hacer un capítulo aparte para los chicos de Indios que son rosarinos que fueron los ganadores en su rubro realmente vienen haciendo un trabajo más que interesante en varias ocasiones nosotros los hemos acompañado cuando se han presentado aquí en nuestra ciudad y en este caso fueron los que se llevaron el premio al mejor álbum nuevo, nuevo artista pop y bueno por supuesto queríamos resaltar esto y por supuesto también mencionar que Abel Pintos ganó por segunda vez consecutiva el premio Carlos Gardel por su álbum Abel y también se llevó tres estatuillas, uno de los ganadores también Babasónicos hizo lo suyo y un recuerdo muy especial esta semana por el fallecimiento de Cerati, de Gustavo Cerati que también lo tuvieron presente de alguna manera en esta nueva entrega de los premios Carlos Gardel desde aquí el saludo y las felicitaciones a los chicos de Indios se viene una carrera muy especial, una nueva edición de una carrera que ya se ha disputado aquí en la ciudad de Rosario con esto que tiene que ver con el running, con la onda de salir a correr hay una propuesta nueva que tiene que ver con una carrera diferente que permite explotar las aristas de esta disciplina y es el Dog Run la posibilidad de que los corredores desarrollen la competencia junto a sus mascotas vamos a preparar nuestras mascotas para el 28 de septiembre porque a los amantes y a los mascoteros ya pueden empezar a inscribirse en esta segunda edición después del éxito que tuvo el año pasado esta carrera con más de 10.000 participantes en Buenos Aires y en otros lugares ahora también llega a la ciudad de Rosario 28 de septiembre solamente para que la tengas en cuenta vayas preparándote vos y preparando también a la mascota para correr ya te vamos a dar algún dato más pero llegó septiembre y llegó también con novedades y el sábado que viene estará él finalmente llega a la ciudad de Rosario Ricardo Arjona y empezamos a meternos en Mundo Arjona con algunos de los pedidos que ha hecho por ejemplo para su camarín ¿qué es lo que pidió el guatemalteco? pidió un rack para colgar la ropa una plancha a vapor se ve que hay que estar en línea y con la ropa preparadísima sobre el escenario aire acondicionado portátil un espejo de cuerpo entero yo me pregunto ¿todas estas cosas las utilizará Arjona en el ratito que va a estar en el camarín porque va a ser apenas un ratito? también pidió una licuadora raíces de jengibre ¿qué va a ser con todo esto? cuatro huevos crudos no me miren así porque esto es lo que pidió Arjona a la producción del espectáculo de la ciudad de Rosario que se presenta el próximo sábado una botella de miel de abeja esto puede ser para la garganta 15 botellas de agua una botella de zambuca romana y una botella de vino tinto cavernet bueno, todo esto formará parte del camarín de Ricardo Arjona este es el requerimiento son los requerimientos que hizo antes de su llegada a la ciudad de Rosario y es un buen momento en la noche para quedarnos con un poquito de Ricardo Arjona Cabe un siglo en este martes por la noche dueles más que el peor dolor que se inventó el espejo lanza dardos de reproche hoy empieza lo que ya se terminó la esperanza se tiró por la ventana el insomnio se quedó a vivir aquí el ayer lo dejo todo pa' mañana y el mañana cuando esté yo ya me fui no consigo respirar agua mía desde el día en que no estás caigo hasta el fondo del mar arañando la burbuca en que no estás sabés por qué estoy asegurado en la segunda porque ante un siniestro te das siempre la segunda oportunidad la segunda tiene valores que yo comparto por eso siempre quiero seguir siendo parte de este gran equipo Grupo Asegurador La Segunda soy del equipo de La Segunda Coctelera, hielo y mucha onda estas son las claves indispensables para ser un buen bartender Los cuentos del conde acá en el cine El Cairo presentando los trailers de Campanella haciendo su cóctel El Polaco Matías Jurisic haciendo su cóctel Orejoni y mi nombre Sebastián Tedes haciendo el perfume del conde ¿Qué tiene que tener un buen bartender? Una banda de cosas un montón de cosas tiene que tener rapidez, agilidad saber de bebidas mucho se aprende mucho atrás de la barra laburando estilo en cómo preparar las cosas y estilo en elegir los productos con los que preparan y la medida justa ni más ni menos es una cuestión de equilibrio saber de la historia de lo que es cada trago y a su vez poder armarlo como corresponde con las medidas justas y todo para poder disfrutarlo ¿Nos animamos a usar la coctelera o no? No, no, no tenés que saber como los chicos como Seba como Matías o como Arturo que es un gran bartender para animarte un poquito con la coctelera ¿Quién es el que mejor hace los tragos? ¿El que mejor hace los tragos? Y yo Es el único que los hace Tienen que tener estilo Sí ¿En casa nos animamos a hacer nuestros propios tragos? Sí, sí Hecho, hecho pero inventando mezclando todo Mezclando cualquier cosa Más o menos Voy más por el tema de la comida que los tragos pero sí a veces probamos al menos Porque al general después del trabajo tipo 7 de la tarde por ahí como para relajar un poco ¿Qué elegimos? Y algún mermut Para tranqui para relajar y dormir a la noche Negroni viene bien De vez en cuando con alguna bebida me pongo a experimentar un poco Pero ella es la que sabe No, ella es la que sabe totalmente De cocina y de tragos Antes de la comida siempre preparaba unos tragos ¿Cómo es un buen movimiento de coctelera? Claro Se mueve las manos Y si hay música mejor Sí, sí Siempre algún sintonic robando ideas de los bares Sí ¿Qué ocasión del día? A la noche por lo general el fin de semana si es en la semana quizás un trago más liviano algún aperitivo No, soy cervecera Corrón a full Corrón a full No, no, no No, trago no Cerveza Nada más acá con el amigo con los hilos tragos Es muy importante que el cóctel esté frío Un buen hielo y digamos una buena cantidad hace que el cóctel se enfríe bien no se deshiele y permanezca en las características propias Si no queremos una bebida con hielo nos tomamos una cerveza nos tomamos un vino ¿Cuántas calorías se pierden batiendo la coctelera? Creo que no muchas porque yo sigo teniendo panza No sé Bueno, felicitaciones a los bartenders de nuestra ciudad que formaron parte de esta iniciativa de Juan José Campanella Nada Más y Nada Menos y ahí estuvimos nosotros por supuesto acompañando lo que fue el lanzamiento de estos cortos Con esto llegamos al final Sí, hasta acá llegamos Un lindo sábado en el que la hemos pasado muy bien nosotros desde aquí Esperamos que vos desde el otro lado también lo hayas disfrutado Nos estamos yendo pero antes de irme quiero mandarle un beso muy pero muy grande a Valentina que se está recuperando que está llevando adelante un tratamiento que va a salir todo genial Valen Así que te queremos mucho un beso grande para vos Punto final de la edición de hoy y nos vamos a trabajar se viene la primavera se viene la mejor época del año hay que vivirla hay que disfrutarla como lo hacemos nosotros aquí mucha energía para vos que estás allí del otro lado te mando un beso grande nos vemos la semana que viene Chau 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 ¡Gracias!